Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy con retraso, acaba de empezar el torneo gente, en plan de eso Muy buena a todos, tengo mucho frío en las manos me estoy muriendo, pero bueno, no pasa nada He empezado súper rápido porque bueno, estaba haciendo la intro y he empezado. Es la primera partida que juego en dos días, ¿vale? Aviso Aviso Puede ser que sea una F esto, pero bueno Vamos a ver Nacho va con otra skin, ay dios Esto por aquí Hay gente con skin random Ay dios Vale Me están quitando un montonazo de aros Hay gente con skin random Esto por aquí Esto por mí Esto por mí Voy a ir a por estos tres Me voy a quedar fuera porque es que no no sé Empezar súper rápido, no he jugado ni una partida en dos días ¿Sabes? Vale, ok Vale, un segundo Oye, tengo una duda ¿Por qué Nacho va con una skin? No entiendo Me ha pasado el tema de la skin Vale, pero ya está Me dijeron que solo me dan tarjeta amarilla O sea, si pasa otra vez me darían roja Pero ya Yo me he eliminado porque no sabía jugar Llevo dos días sin jugar a este juego y me acabo de despertar A ti te voy a matar O sea, he hecho cuatro puntos en plan de vento O sea, tampoco Igual somos más Creo que somos más Jodito a Kraken, tío Va a estar Ya Pero qué mala suerte, tío Qué asco Ya, ya, ya Se remonta, man Se remonta Ikerora, no sé si escuchaste Pero va a ser todo full show principal Ah, vale Así que Buah Literalmente, si estuviese aquí Haría todo el rato El de esto, tío O sea, en todas las rondas Estaba re obsesionado con el pro, tío Es que Es que mejor que quedarse rollo y que te pueden agarrar, ¿sabes? Ya, ya, ya Uno menos Rato, animal Dale, animal ¿Estás bien, animal? Sí Se la ganas, se la ganas Te regalo 10 subs Me estará agarrando del pene Pero, vean Hostia Se mola ¿Qué? ¿Cómo? Todo fuera de contexto Deberías haberte pirado O sea, podías haberte ido Cuando la de esto O sea, no estaba ni te caminan Sí, sí Dos contra siete Ush Dale, primero para Suecia No pasa nada Es una partida No pasa nada Yo estoy jugando Lo que es que Ahí salí de Fiste Y volví a las ocho de la mañana Entonces, estoy un poco Uy, no Estoy un poco Estabas durmiendo delante Sí, sí Me despertaste hace poco Te iba a matar De verdad que te iba a matar Porque llevo despierto tiempo Pero estaba todo tirado En plan He hecho polvo por ahí Vale, ¿saben cuál es el mejor Camino Akana? Sí Por abajo y al medio Recuérdanos Vaya, podiblo Madre mía, que podiblo Qué asco Yo creo que Ahora mismo no pasa Ahora mismo Estaría bien, la verdad Otra vez bodyblock Pues nada Solo me comí bodyblock Yo en toda la partida Creo Bueno, ahora sí Pero solo hay uno Delante Sois muchos negros Pero otra vez bodyblock Me cago en todo Tres veces Si, puedes agarrar a alguien Que luego No, no Vais a pasar todos negros En plan Pero locura Otra vez Bueno, pues nada Tío, pase Juan Es que bueno Cuatro veces ¿Te comiste todo el tiempo bodyblock? Sí Cuatro bodyblock Lo me comí Es una mierda eso Vale, somos muchos negros No se creas, eh A ver Puede ser que sean como Cinco contra ocho Ok ¿Qué pasó? Vale, somos cuantos ¿Qué coño? Porque son Hay muchísimos más Sí, yo son siete Seis contra siete Igual te ha comido No lo sé Ok Tienen gente buena Agarrando Sí, sí Ultra comunista Y el pan a 0 Agarran bien Los dos Vale ¿De ellos? De ellos JP Y quiero ver quién está Jp, Nash Chihuahua y Ryan Ok Los más buenos Serían como Jp Nash y Ryan Para mí Así que ojo Porque Acabo de ver una foto De donde lo lleva Están sentados Dentro ¿Cómo sentados? El último en pie Que estaban sentados ¿Qué dices? ¿Qué? A lo mejor están esperando No, claro Pero mejor Al principio Estaban todos sentados Antes de empezar Supongo que será eso Ah, bueno Claro Ok Tú quédate con Nash En esa parte Yo lo estaba viendo Y en cuanto han dicho Que en una hora Iban a sacar a uno Alatoriamente De los diez He dicho Bueno, ya está Ya lo he visto Suficiente Me ha perdido Toda la mamácia Literalmente Milanesa Quédeme una Quédeme una Quédeme una Quédeme una Uy, casi mato al Rayan Dios Vale Es un dos para tres Si no pasa nadie O sea, queda uno El del otro lado Mierda, pasa uno Vale, Milanesa Si puedes, pasa tú Yo me quedo con ellos ¿Qué ha pasado? Uff F Han matado a Milanesa Y bueno, Samur Vale, bien, bien Tres, tres, tres Bien Se cae en el salvo Queda Ryan JP y Nash Ok Venía mal el palo Sí, eso también No sé si Háganle un graf Al JP cuando está Adelante Vale, estaba aquí Fue ahí Cuando esté quieto Ahí Si es que pueden Se va así Que bueno Bien, muerto Nice Nice Chila, chila Chila Vayan Vayan uno contra uno Vale Vale Tipo, voy yo con Nash Y ultra comunista Contra JP Va Ok, mato a Nash Ah, qué pena, tío Quedo ahí Dios Uy, casi me tiraste Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Qué suerte Es que no separe el personaje Mágica se me da Parece que puede ser Ahí agarrenlo Vale Buena Bien ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Solitzu! ¡Uno, uno! ¡Yes! ¡Oh, qué rima! ¡Vamos! ¿Qué run más toca? Un club del salto Ok, un club del salto ¡Ew! Ah, pero no está en Nacho No, no se me desconectó O sea No se me crashó Solo se me desconectó Ah, qué bien Un club menos No, no fue Chile El internet de Chile Que se cayó Si pueden Agárrenlos a ellos Si es que pueden Y solo si están seguros también Porque se nos Iba por mí Por eso, por eso Yo creo que sí Yo muero, tío Puta mala suerte Porque ellos están jugando agresivos Sí A mí me han agarrado Me he quedado en el palo Y no he podido salvarme Hola, tocoza Eh, te lo juro Que no sé cómo estoy jugando, tío Hoy Ok Va, va, va O sea, después de lo de ayer No sé que no sé cómo estoy jugando La verdad Todos saben hacer el... Me duele todo Me duele todo Ultra Eh... Sí, más o menos Va, va, va Uy, dice Ultra que no sabe Va, anda igual Ultra, si alguien está contigo Intenta matarla, si a muerte Vienen dos a por mí Pero ojo con eso Ojo, que también puede ser que Se suiciden Porque como son más Así que... Cuidado ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces? ¿Por qué hay tantos ahí? No sé No sé El último que se vaya a dar y muere Claro, es que... No, mira Ay, Dios Eh, hay un problema Ultra, lo matas Lo matas ¿Cómo que Ultra? No, F Es que estoy viendo con delay Vaya otra wea, tú Ya está O sea, delay no se mueve cero ya Buena Vete a delay, sí Vete No te puedes quedar quieto en ningún lado Si te quedas quieto... Ya Ves por ahí Ves por ahí Sí Ves dando vueltas por los tentáculos A ver si... Ha muerto otro, eh Faltan dos Intenta que alguien No te tenga atrapado En una parte No, no, está bien, está bien Está bien, está bien Porque el otro va a salir volando siempre Si te agarras, ¿sabes? Uy, hostia El tenta ahí Dios No, F Estaba nada Bueno, Gis Chill, chill, chill Ok, ellos están como mal a la izquierda Intentemos ir por derecha todos Nosotros Vale Para que no se nos crucen ahí Vale, yo veo que voy a agarrar a Mexi Hay martillo, ¿cierto? Lo doy, lo doy antes Sí Van derecha, eh No, no, yo no Mierda Creo Uf, se huevo, tú Yo me quedo con TATIX Yo me quedo con TATIX Hueón Yo... Hay dos amarillitos atrás Así que... Nah, yo no llego ni flipando, tú Vale, yo sí Son más amarillitos Menos son mucho más amarillitos Ah, qué pena, tío Joder, la puta madre, tú Tres y tres Vale, ok Todo por salir en tercera fila Y no en primera Es que, qué cojones Joder, es que Voy a llegar y una final Y me va a tocar esto, tío ¿Cuál te gusta más? Aparte de esta No sé O sea, a mí me toca esto Contra cinco Y yo Y me hago El protip toda la ronda Nada, va, se puede Quien queda arriba Milanesa y Otaku Vale Vete, vete arriba Vete, 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 vete No, el mech se pasó No sé ni cómo Pero el mech se pasó Vete Realmente no tenéis que intentar matarlos O sea, los tentáculos Si os agarran Cuando pega el tentáculo Vuelan los otros, ¿sabes? Ya O sea, si saltáis todo el rato A vosotros no os pega el tentáculo Y a ellos siguen, ¿sabes? El bodyblock ese El bodyblock Ok Bueno, no dais Está yendo el tentáculo Pero es que no te va a dejar Nada Nada, estáis muertos los dos Buena Buena Nice, 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 nice Buena Vale Ok Uno contra dos Aguanta, ya está No voy a poder agarrarle, o sea, es tontería Vale Voy a ir por ti, guata ¿Qué hace? ¿Está loco? Si le activan los Si le muero con los tentáculos ¡Vamu! Nice He quedado uno Nice Ah, nos queda uno Sí ¿El tentáculo va a aparecer? Sí La cuestión es que esto se va a decidir Ahora mismo En plan Vale El que tenga más Sangre Agárralo todo el tiempo Que no pasa Que no pasa Salta en el paro No, estás ahí tú No, te puedo creer No Qué mal hice No, te quedaba en el lado malo Ay, Dios Exacto Tenías que estar arriba Me dicen que siempre digo el chiste Cuando toca la prueba Son mentiras ¿Por qué no tome el Kraken? Sal, rayo En este mapa es como que Se tiene que apretar mucho más El agarrar, ¿no? Para tirar o algo así ¿No es como que tarda mucho En irse en la casilla? En la casilla Cuando está cayendo Ahí tienes que saltar Tipo, no cuando va a caer Si no Está abajo Puedes saltar Ok Sí Como si puedes flotar Un poquitito Es que No es que flotar Es que la hitbox está arriba aún ¿Sabes? O sea Lo que baja es solo animación La hitbox está siempre arriba Está mal hecho, pero bueno Sí ¿Ha muerto uno de ellos? Ha muerto el Ryan Eso por venir a por mí Y llorar en Twitter De que soy mal Como un mojo Igual Uy, buena ¿Dos muertos de ellos? ¿Dos? Sí En el aire Buena No intentan arriesgar nada ¿Quién queda? ¿De los nuestros quiénes quedan? Uy, casi lo malo Yo creo que puedo matar a este creo No se enterréis solos No se enterréis solos O sea Intentad no ir juntos Porque si os cortáis los dos Ah, qué buena Hemos ganado Hemos ganado Un Jigis Un Jigis ¿Ya está? Sí, ya está Vamos Let's go Un Jigis Intentad no tiraros a la vez Vale ¿Me puedo meter o todavía no? No Imagina, perdemos los dos De verdad Me rayo muchísimo De verdad Vale Eh, alguien me ayuda a saltar en los palos amarillos Los pequeñitos Voy, voy Voy, voy Pero bueno, no tengo cola Ahora En el amarillo estoy ya acá Ok Es que hay uno, men Hay uno acá Literal Sí Vete, vete, vete Da igual, da igual O sea, no suda Va a ser complicado Pillar colas Sí, claro Normal Ellos se van a estar protegiendo Así que eso también Vale Me la llevo Cada uno Va a estar complicado Vale, tengo cola Y tiran, que raro Mmm, sí Va a estar difícil Mmm Mierda Vale, bien No, lo voy a ir Agárralo Eso Eh, puedes agarrar en plancha Ya Mierda No, tío Qué puta mala suerte Tío Una polla ¿Qué dices? Se va a quedar arriba Sí Se va a quedar arriba Qué asco No, yo me quedo ¿Quién pasa? Vamos ¡Roro! Increíble Grande, qué loro ¡Ven! Estaba difícil, membro Que agarraban Para que no agarremos cola ¿Cuántos somos? Dos ¿Solos? Sí Dos contra seis Es que encima Ok ¡Me lo gano! Se usamos mucho menos A ver qué tal Solo salten Solo salten Salten e intentan romper Como las cositas amarillas Sí Para que haya más tentáculos Por que eso no Una polla, tío Ya me han matado Me cago en su puta madre, tío ¿Qué pasó? Va, agarrón Qué asco, tío Salta y no te vayan ahí Salta y no te vayan Vale No, pero para haberte ido No, pero loco Pero por qué te quedas Para intentar Pero claro Es que ahora va a suicidarse El otro, claro Es que no No se puede hacer eso Efe, ya, ya Eso también Cuatro Dos Vamos, creo La última Tu, 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 tu Tu, tu Mierda Ya, ya Lo agarré Ay, tío Pues nada Nada Nada, yo estoy eliminado ya No Nada, yo estoy eliminado ya Igual se comentaba en mi forma así A ver Nada, imposible Vale, mientras Creo son uno menos ellos Son cuatro Sí, si ellos son cuatro Nosotros los tres ¿Qué? 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 Final de la bomba A ver, está bien A ver, está bien La verdad No sé Sin explotar Ya Es que me va un poco raro Y si es que pueden Pueden lanzar doble bomba A algún amarillito También Con eso matan Segurísimo Aquí hay uno bailando breakdance ¿Qué hacen? Bueno, no sé Que estoy viviendo Hay uno ¿Verdad? ¿Hay uno super bugueado? Yo no lo veo Pero vale Echala al espectador Que va mal Y también atentos Con estar en las orillas No estén tan en las orillas Yo estoy bien Aquí hay un Vale Vale Es que Las bolas te pegan Sin explotar Y O sea No sé cómo defenderme De ellas Porque si ve la bola venir Pues voy hacia ella Pero si me impacta Y Super raro Madre mía Que cerca Nos están tirando Todo el rato Bolas a dos A una A una Los dos muertos O sea O sea No sé Yo me iba a ir muy seguido Ahí Yo me levantaba Me llegaba otra bomba Me levantaba Y me llegaba otra bomba Me dejaba ni salir Lancen bomba Donde está el Tatics Tipo Donde está el Tatics Y Nash Lancen para allá Vale Bien ¿Habéis matado a uno? Sí Vale Vais bien Vais bien Vais bien Vais bien Vais bien Vale Y ahora lancen Donde JP Y donde Tatics Ahí Por allá Casi 10 Muere Mexi Ryan Vale Son 3 contra 3 Sí 3 contra 3 F Un No podía 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 Bien Ok Dos 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 Cuidado Cuidado Van los dos Por eso Por eso Por eso Riven Tú lanzas el Tatics A muerte A muerte Y Animals Buena Buena Que queda uno Que no agarre bomba Que no agarre bomba No le dejen agarrar bomba Tirenla Tirenla Que buena Vamos Buena Let's go Buena esa doble Vale 3-4 Si ganamos Eso es una locura Venga va Vamos Nada se puede Una y nos empatamos Se puede Se puede Se puede Buena Ojo Ojo Final Me va Ay 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 Vale Yo me quedo por ahí chilling ¿Vale? Somos iguales Casi Yo es que ni jugaría Ofensivo Porque si no puedes desbatar Le dan a ellos Hay que jugar chilling Sin tirar No sé Cuando podáis tirarlo Sí Pero sin ir a ringar Recuerden que soy un tentáculo Que no lo dejan saltar Estén adelante Tipo Más lejos del tentáculo Que ellos Vaya podi Lo que le han hecho al trocomonista Se han dado un cabezazo Literalmente La han atacado un cabezazo Alguien viene a hacer doble Doble tapa Este que no Que no esto El que estoy aquí Con el Tatings El 0 El 0 Casi Si lo pillas Yo lo empujo Cuidado Casi Buena esa Ok Murió uno solo Qué bien Ha muerto dos Murió uno de ellos Una salvada esa Uno de nosotros Y uno de ellos No parece saltado Me parece saltado Te van a hacer el doble Poco ellos Vale Nosotros no quedamos aquí Nosotros no quedamos aquí Porque si nos movemos Murimos Vale Nice Nice Vale JP creo Puede ser que se quede Ok Muere JP Buena Ahora mismo está Pate 5 contra 5 Lo voy a muertar Ah vale Claro Tu chabona solo salta Salta por aquí Viene Viene otro aquí Cuidado Tentaculo Me cambio ya Ok Animal hay chill Me hay tentaculo Así que chill Aguantar 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 Estaba jugando Kraken A full Así Hostia Muchis Sí a ver Uff Casi Madre Mira como casi Muerte Ok Los negritos Váyanse de ahí Que hay un tentaculo Cero y Riven Eh Daino Voy a andar viendo Los tentaculos Así que No What the fuck Así de eso Muy buena Por la cara Vale Me la nesa A un tentaculo Vete al naranjo Ahora mismo Ven ¿Uno ha muerto? Ok Cuidado Porque quedan dos de ellos Si alguien viene Solo sale La verdad es que te renta Simplemente salta Vale Vale Intenta esquivar su agarre Porque te va a dejar Si Y yo no te va a dejar Tío Oh que bueno Ojo ¿Pero te? Eh 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 No 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 Casi A nada Estuvo a nada Hace tiempo que no lo hacía Tío Ya Estaba así Bueno NG es 5-3 Ha sido buena Ha sido buena Tío 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 Gracias por ver el video.